Esta es la primera pareja, al compás de ese son, que en el idioma queche, le llaman Riajok Eche. Segunda pareja, princesas de la perla multicolor. Por supuesto los aplausos del público, al convite original de San José. Ese aplauso nos escucha. Tercera pareja, protectores del paisan de oro. Cuarta pareja, princesas del gran jaguar. Quinta pareja, cazadores de la selva africana. Sexta pareja, guardianes del ave sagrado. Rubújola, séptima pareja, princesas del águila de cristal. Octavo, no, digo octavo, octava. Octava pareja, guardianes de los guacamayas. Novena pareja, princesas del mar perdido. Décima pareja, dioses de las aves. Onceava pareja, guerreros de la noche azul. La marima orquesta sonora de mi tierra de San Juan Zacateque. Esta es la presentación inicial en honor al patrón San José. Que hoy está de cumpleaños. Disfrute usted la tarde de mucho sol. La tarde donde brilla, el abuelo sol. Martes 19 de marzo de 2019. El calendario Mayamarca. Juan Shahid Jabú. Energía de las grandes y sabias abuelas comadronas. La energía de la abuela luna. Martes 19 de marzo de 2019. El gráfico delesters downtown Nederland. Las Vegas, близPAñitas des通하나 comadronas. Las Vegas, ¿sempre? Las Vegas, mi departamento. Elîtage de los barrios de la니다 en particular. Presentación inicial Fuerte los aplausos para las once parejas Ese aplauso nos escucha Usted dentro de un mes o dentro de un año Podrá recordar este convite Discovery Channel Está registrando esta presentación Especial de la feria titular En honor a San José Apóstol San José Papá San José Patriarca San José Saludando a las cuatro esquinas del universo Para pedir el permiso correspondiente Para que todo salga bien La salida del sol La puesta del majestuoso Ajpú La salida del aire El sur Donde se encuentra el maíz amarillo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a brindar un fuerte aplauso ahí para los chicos de convite Venga el aplauso esta tarde, venga, venga el aplauso Arriba la gente linda de San José Najahuil ¿Dónde está la gente esta tarde? Venga el aplauso Ay Dios mío, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Recuerda que estamos acá a través de Los de antes amigos también de Producciones Discovery Para que siga gozando mi gente Muchos amos En la placita de la vieja variada Dicen que sale, que salió la briguita Ay Dios quisiera que me trajera a mí Ay Dios quisiera que me trajera a mí Para ver, para ver si va a poder Que sería de la puta y droguita Si llegara a caer en mis manos Y aseguro que no asustaría más ayer Con lo que yo le tengo pensado La castigaría con la huacharaca La castigaría con la huacharaca La castigaría con la huacharaca En la placita de la vieja variada Sé que sale, que sale una barbita Ay, yo quisiera que me saliera a mí Ay, yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver, iba a poder ¿Qué sería de la fuga de brujita? Si llegara a caer en mi mano Ay, yo seguro que no asustaría más a mí Con lo que yo le he comentado La castigaría, sí señor Con la guacharaca Ay, la castigaría, sí señor Con la guacharaca La castigaría, sí señor Con la guacharaca Con la guacharaca La castigaría, sí señor ¡Con la guacharaca! Gozando, gozando, sabroso Para el convite originario de San José Nachahui En la placita de la vieja variada Sé que sale, que sale una brujita Ay, yo quisiera que me saliera a mí Ay, yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a poder ¿Qué sería de la fuga de brujita? Si llegara a caer en mis manos Te aseguro que no asustaría más a nadie Con lo que yo le he comentado La castigaría, sí señor Con la guacharaca 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 Oye, vamos a decir Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos con la buena música Ahí para que sigan disfrutando Los comiteros de acá en este medio lugar De San José Nachahui Muchas felicidades Y de arriba los comiteros Ahí para que sigan disfrutando Ahí toda la gente linda que nos acompaña La luz cordiales a todos Que esto sigue Y a través de Producciones Discovery Para ti, Micaela Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela 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 Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando no me voy a mirar El corazón se me para Y después tengo más Para ti, Micaela Son los duro de mi tierra El vicio de tu amor de siempre Ajá Micaela 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 Que tú tienes alma mía Micaela 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 Que tú tienes alma mía Micaela Yo no sé lo que me pasa Cuando no me voy a mirar El corazón se me para Y después tengo más Micaela 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 Y ahora son como un par de carrecitos Cuando la fiesta me llamo a bailar De esas delgadas que me hacen pensar Un poquito tú eres un favor Pero baila y te da sabor A mi favorcito yo le di mi amor Un poquito baila roca en roc Y toda la venta la luz del sol Y con tu mochito me voy a casar Y con tu mochito la voy a alimentar Un poquito tú eres un rigor Pero baila y te da sabor A mi favorito yo le di mi amor Y llegó el apagón compadre ¿Pero con qué? Con sonora de mi guerra ¡Ajá! ¡Uy! 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 Uno vez que besaba Y no me que besaba Y no me que besaba ¡Uy! 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 Los viditos se van tan llenos, los viditos se van tan llenos, señores que abren la sol La cosa estaba animada, la cosa estaba animada, la cosa estaba animada, pero vino y la apagó La cosa estaba oscura, la cosa estaba oscura, la cosa estaba animada, vino y la agarró con el dedo Juanita gritaba, me agarran mis nahuas, como doña Teresa, es su cuata, mi nación, gritaba desesperada, por favor vente el mensaje A Rocita le jalaron la puntita de tacón, quien fue ese gran tebido, quien fue el que se lo llevó A Rocita le jalaron la puntita de tacón, quien fue ese gran tebido, quien fue ese gran tebido, quien fue el que se lo llevó compadrito La pago, la guayaya y la apagó Y luego, luego, ella se agarró La pago, la guayaya y la apagó Y luego, luego, ella se agarró Seguimos, 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 seguimos Seguimos comiendo lo nuestro esta tarde Ahí para que sigan disfrutando todos los temidos del compite Original de esta nación acahuil Serán cordiales que nos siguen Alegrando corazones Venga maestro Y a través de Producciones Discovery Llévate Para los chicos del compite Original de San José Nacahuil con cariño Llévate 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 Con el fin, con el sabor de siempre ¡Sonduras de mi tierra! ¡Sonduras de mi tierra! ¡Sonduras de mi tierra! ¡Sonduras de mi tierra! Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 así no lo quiero yo Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 así no lo quiero yo Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 así no lo quiero yo Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 así no lo quiero yo ¡Sonduras de mi tierra! ¡Vámonos! ¡Venga, venga, venga, venga el aplauso! ¡Que venga el aplauso! ¿Dónde está la gente linda de San José, en la Cahuil? ¡Gracias, gracias! Ahí vamos Vamos poniendo el ambiente ahí para los chicos de convite Recuerden que esto está siendo firmado por Producciones Discovery Esta tarde muy alegre Y en la música de Sonora de mi tierra Desde la habitación de San Juan San Mateo Peques ¡Ay, amor! Y como quiera que te quiera, mi amor Si tú me desesperas ¡Soy el fino! Y como quiera que te quiera Si tú no te has querido Cada día se te nota El dicho que me has herido Y como quiera que te quiera Si tú nunca me has herido Tú no sabes vida mía Lo mucho que yo soy ¿Qué es lo que quieres? Sabes que es lo que quieres de mí Y como quiera que te quiera Si tú nunca me has querido Si tú nunca me has querido Tú no sabes vida mía Lo mucho que yo he sufrido Y como quiera que te quiera Si tú nunca me has querido Cada día se te quiera Cada día se te nota El dicho que me has herido ¿Quién lo quieres saber? ¿Quién lo quieres de mí? ¡Hombre! No quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Tú no sabes vida mía Lo mucho que yo he sufrido Y como quiera que te quiera Si tú nunca me has querido Cada día se te nota El dicho que me has herido ¿Qué es lo que quieres? Sabes que es lo que quieres de mí Producciones Discovery Sí, señor Sé lo que suena Sonora de mi tierra Esa guardia de Beques Bueno, bueno, bueno Sí, seguimos, 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 seguimos Seguimos alegrando corazones En esta tarde Ahí para Producciones Discovery Salud cordiales Y nosotros seguimos Alegrando corazones A la gente linda De la conseña Cahuila ¡Arriba la gente linda! ¡Ey, llevó! ¡El pantomón de oro! ¿De quién? ¡Somora de mi tierra! ¡Vamos, vamos! ¡Abajamos! 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 Mujeres bailan el carnaval Ahí en la playa de Atizán Traen un buen ritmo y un buen sabor Mujeres bailan el carnaval Ahí en la playa de Matizán Con el sonido del santo El santo fondo de oro Para esta tarde muy alegre Y con hora son José Patriarca Para la gente que viene San José Maccahuil Mujeres bailan el carnaval Mujeres bailan el carnaval Mujeres bailan el carnaval Ahí en la playa de Atizán Con el sonido del santo fondo Mujeres bailan el carnaval Ahí en la playa de Matizán Traen un buen ritmo y un buen sabor ¡Sabor, sabor! Mujeres bailan el carnaval Mujeres bailan el carnaval ¡Gracias! 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 Ella es muy cariñosa, me acaricia y me besa Pero no se le quita esa niña prensa, la niña prensa En el grande mesero que se acerca a la mesa Como Ana, ¿qué quiere la niña prensa? Bueno, vamos a ella A brindar un fuerte aplauso para los chicos de COVID Venga, 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 venga el aplauso Gracias, gracias Gracias